Nos encontramos hoy junto a Natalia Ariño, economista de la Fundación FADA, esto es Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Natalia, muchas gracias por participar, bienvenida a este espacio de ADN Sur en principio. Bueno, muchas gracias y un placer estar hablando con vos. Gracias. Nos interesó tener esta conversación acerca de los informes que ustedes vienen realizando, un grupo de economistas a través de FADA, en un seguimiento con informes periódicos respecto de cómo se conforman los precios de determinados productos agropecuarios, y me parece que sería un buen punto de partida centrarnos en lo que tiene que ver con la carne, que está en debate por estos días en todo el país. ¿Cuáles son los principales componentes en el precio de la carne, si te parece, para ir desandando este nuevo informe? Perfecto. Sí, como bien decís, es un informe que hacemos semestralmente en FADA, en donde analizamos cómo se compone el precio de tres productos, la carne, la leche y el pan, a través de la participación de los eslabones que componen la cadena cárnica, por ejemplo, en este caso del que vamos a hablar. Particularmente por cada kilo de carne que nosotros pagamos en la camisería o en el súper, por ejemplo, tenemos que la cría representa el 30% del precio. La cría es la etapa, bueno, dentro de la parte primaria, de la producción primaria, en donde ahí se lleva por lo menos unos 2 años tener un ternero, ¿sí?, que es el producto final que surge de la etapa de la cría, listo para que siga en el proceso productivo, y lo cual es la etapa más costosa de toda la cadena, justamente, bueno, más allá de los costos, por el tiempo que se requiere poder tener este ternero terminado, que luego entra a la etapa del feedlot, que es la etapa que comúnmente llamamos como engorde, que representa el 27% del precio final. Luego se suma eso. Hasta ahí, Natalia, han pasado, en principio, 2 años, digamos, de producción, desde que nace el ternero hasta que está en etapa de que el productor lo puede comercializar, ¿correcto? Claro. 2 años en promedio, puede ser más, puede ser menos, depende con qué peso sale el ternero de la cría e ingresa a la siguiente etapa, que puede ser, por ejemplo, el feedlot o incluso una recría. Hay que pensar que la cadena de la carne es una cadena compleja, en donde hay muchos actores, y también hay muchos sistemas de producción, ¿no? Y que son heterogéneos también entre sí, y que, bueno, también dependen de la región, que no es lo mismo producir en la pampa que producir, por ejemplo, en la Patagonia o en otras partes de la Argentina. Pero, bueno, siguiendo en esa lógica, suponiendo un promedio de 2 años que se necesita para tener el ternero, ingresa al feedlot, que ahí se tiene mucho menos tiempo el animal en un feedlot, porque es un engorde a corral más acelerado, se le da una alimentación más intensa, para que el animal en unos 140 días, por ejemplo, ya salga con un peso que pueda ser faenado con destino al mercado interno, considerando más o menos un novillo de unos 400 kilos, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, cuando sale del feedlot, que pasa la etapa del frigorífico, que es la otra etapa que nosotros consideramos, ahí el frigorífico representa el 6% del precio que nosotros pagamos por el kilo de carne. Bien. Tenemos hasta acá... Ahí el frigorífico, bueno, tiene sus costos, tiene sus... Sí. No, para ir repasando, tenemos hasta un 30% de la cría, un 25% del feedlot o engorde, y el frigorífico, reiteremos, un 6%. Un 27%, 27% feedlot y un 6% frigorífico. 27, perfecto. Luego pasamos a otra etapa que es la carnicería. Sí, una vez faenado el animal, se transporta, sí, la red es a la carnicería, ya a la parte comercial, y ahí la carnicería representa el 9% del precio final. Y por último, que es la parte más llamativa también del análisis que hacemos de la cadena de la carne, es que los impuestos representan el 28% del precio final. Cuando hablamos de estos impuestos, hacemos referencia a todos los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Y ahí tenemos un mundo de impuestos que son impuestos a las ganancias, IVA, impuestos a los créditos y débitos, ingresos brutos, bueno, y tasas municipales también. Entonces, cuando uno compara esto y ve, y realmente la participación que tiene el Estado es casi como la participación que tiene el feedlot, que hablábamos recién del 27%, y casi como la etapa de la cría, donde el criador pone mucho riesgo en esa actividad, en donde decíamos recién que lleva por lo menos 2 años poder terminar ese animal, y que muchas veces también tiene el riesgo del precio, que por ahí hay muchos movimientos y no sabe qué precio va a terminar vendiendo su producción. Entonces, bueno, nosotros consideramos que en productos básicos, sí, que son propios de la mesa de los argentinos, como la carne, esta participación del Estado realmente es muy alta. Entonces, una alternativa, hablando del precio de la carne, sería revisar, por ejemplo, esa carga impositiva, que es, bueno, del 28%, como decías, casi igual que el 30% que insume la cría. Y sí, sería una posibilidad de ver hacia dentro de la cadena también esa estructura de costo, perdón, de impuestos, cómo afectan, de qué forma, y de qué manera se puede también aliviar al consumidor al momento de comprar la carne. De todas formas, hay que pensar que, hipotéticamente, pensándonos si se redujera esos impuestos, en el contexto de una economía inflacionaria, ese alivio llegaría una sola vez. Porque después, los precios seguirían aumentando el ritmo de la inflación. O sea que tampoco termina siendo una solución que realmente resuelva el problema de los precios en general de los alimentos, o el precio particular de la carne, sino que necesitamos por ahí medidas más profundas que ataquen problemas de base que tenemos como es la inflación, que es el aumento de los precios generalizados de toda la economía. Sin pretender irnos del tema, pero ustedes en este informe periódico que hacen, después podemos comentar también algo acerca del pan y la leche y la conformación del precio, llegan a evaluar algunas posibles medidas, además de estas que estamos mencionando, por ejemplo, a temperar los impuestos como para mejorar el precio de la carne, ¿en qué otros factores se podría incidir? Sí, nosotros en el informe, a ver, el objetivo que tiene el informe es brindar información de la manera más clara posible sobre, tanto a los consumidores y a los y a los actores de la cadena, sobre qué estamos pagando cuando compramos estos productos. Es más un análisis de una foto de ver qué es lo que está pasando en el momento, ¿sí? Y qué participación tiene cada uno y quién se queda con qué parte de la torta, porque muchas veces cuando estamos como en procesos inflacionarios como estos o aumentos de precios que empiezan también la discusión de, che, ¿quién se queda en realidad con la plata? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el culpable? Entonces, y está, eso es hacia adentro de la cadena y hacia afuera, los consumidores, los que vamos y compramos a la carnicería de la carne y decís, che, pero ¿por qué está tan caro? ¿De dónde viene? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo puede ser que el productor reciba tanta plata y yo estoy pagando tanto, tanto más, 600, 700 pesos, bueno, depende de la región, el kilo de carne? Entonces, ese es el objetivo en principio, brindar esa información. Después de lo que va surgiendo de los datos, sí se puede ir comentando en dónde puede llegar a estar el problema o qué está sucediendo, pero particularmente en este informe no se elaboran específicamente políticas de dónde mejorar. Si vemos, por ejemplo, que los impuestos, bueno, es un factor a tener en cuenta, que es donde se debería o se podría prestar atención, por ejemplo. Bien. Después veía en otra parte del informe que ustedes analizan también, por ejemplo, justamente esto que estabas comentando, cómo es toda esa cadena y, por caso, las carnicerías que creo recordar del último informe han perdido participación a la hora de distribuir la ganancia, ¿no? Sobre el kilo de carne, digamos. Sí, en este análisis nos dio de esa forma que ha perdido participación, pero que también nosotros entendemos que puede ser por, porque, bueno, o sea, el comercio, el momento de vender la carne, uno también tiene que tener en cuenta la capacidad de pago que tiene el cliente. Y hoy por hoy los precios han venido aumentando mucho, pero los sueldos, sí, de la gente, de todos nosotros, han venido detrás de la inflación y, por lo tanto, hemos estado perdiendo mucho poder adquisitivo. En los últimos 3 años realmente se nota bien que cada vez podemos comprar menos con la plata que tenemos. Antes a lo mejor con 1.000 pesos compramos, por decir, 3 kilos de carne y hoy compramos 2 o menos, o menos. Entonces yo creo que en el caso de la carnicería ha tenido ese techo en donde no ha podido aumentar los precios al nivel de lo que venía siendo, sino que también se ha tenido que ajustar por esta oferta y demanda, digamos, entre el carnicero y el cliente al momento de poder comprar la carne. Bueno, yo te estoy hablando desde la Patagonia, acá en Comodoro Rivadavia, te cuento que llega a pagarse o se cobra en góndola hasta 1.000 pesos un kilo de carne, ¿no? En el último tiempo. Cerca de los 1.000 pesos ya. Y en función de esto, entonces, con esta foto que decimos de los componentes de los precios, cuando pensamos, por ejemplo, en la suba, en el valor de la cría, en los costos asociados a la producción de ese ternero, esos dos años o más, hasta alcanzar el peso de faena, ¿cuáles son los principales costos que hay en ese aspecto que han ido subiendo y que explican, digamos, esta escalada de precios, fundamentalmente en el último año, ¿no? Bien. Bueno, principalmente los costos que hemos notado, en realidad en general aumentaron todos, sí, hubo un aumento generalizado, pero en los costos de alimentación, costos de sanidad, esos costos que son más directos y que están más relacionados al ternero en sí. Y, principalmente, esos son los que han marcado por ahí un poco más la diferencia respecto a periodos anteriores. Y, desde el punto de vista de la economía, ¿por qué o qué razones, qué argumentos encuentran ustedes dentro de este análisis, justamente para llegar a esta aceleración de valores, incluso por encima del IPC, ¿no? Porque si tomamos el índice de precios al consumidor, en los últimos 12 meses, que ha sido muy alto en los últimos años, bueno, en el 2020 estuvo en el 36%, pero cuando tomás los últimos índices mensuales comparados a los últimos 12 meses, estamos, seguimos por arriba del 40%, o una proyección anual del 48%, 50%, como se está haciendo en estos primeros meses, pero vemos que los precios de la carne incluso han subido por encima de este índice oficial. Han estado en el 80% en algunos casos, según el tipo de corte que se tome, podés estar en el 100%, o hasta en el 120%. ¿Qué factores han explicado, insisto, esa aceleración por encima de la inflación oficial? Bien, nosotros analizando toda la cadena, hemos visto, por ejemplo, que lo que es en la hacienda se han dado saltos importantes en el precio, como vos mencionás, ya sea tanto en el ternero, en el novillo, el kilo del animal vivo ha pegado salto. La característica que tiene la hacienda es que, por ejemplo, no va aumentando mes a mes, notoriamente, o que no aumenta al ritmo de una devaluación, por ejemplo, sino que tiene la característica de hacerlo por grandes saltos, y que no necesariamente se relaciona, por ejemplo, a cuando hay un salto importante del tipo de cambio, es como que tiene esa particularidad. Y también tiene que ver con los procesos mismos del sistema productivo, si hay retención de vientres, si hay más faena de vientres, todo el ciclo ganadero, ese famoso ciclo ganadero, que también es bastante complejo y que va llevando años, va impactando también en los precios. Pero bueno, sí, hemos visto que, por lo menos en la parte de la hacienda, esos precios han ido evolucionando, y que, por lo tanto, eso va haciendo un efecto domino, si se quiere, en el resto de los eslabones que están a continuación, como decía recién, el fieldot, el frigorífico y la carnicería, porque van tomando el costo del animal, que es su insumo, para seguir produciendo. Yo creo que tiene que ver más que nada por eso, por los ciclos ganaderos, y porque, bueno, cómo se ha dado también la interacción entre oferta y demanda dentro de los mercados ganaderos. Eso particularmente es la parte primaria, ¿no? Después la parte de frigorífico y carnicería, bueno, ya son otras estructuras de negocio, no se pueden comparar directamente la cría con una carnicería, por ejemplo, pero en la carnicería, por poner un ejemplo, tienes una estructura de costos distintos, donde tiene costos de servicios, costos de alquiler, otros impuestos, costo impersonal, el carnicero, más los que tienen que ir despostando la red, entonces eso también va sumando, y esos costos también van al ritmo de la inflación y van sumando al precio final de la carne, porque también es como una sumatoria de costos, más impuestos, más la ganancia o no que tiene cada uno, más también, bueno, la situación, o más, mejor dicho, la relación entre oferta y demanda que se va dando entre cada uno de los eslabones. No sé si hemos clarificado bien el tema de esa diferencia que hay entre lo que recibe el productor por el, digamos, al momento de vender el animal, y el precio que paga finalmente el consumidor en la góndola o en el mostrador de la carnicería, ¿no? ¿Cómo se da esa diferencia de acuerdo a este último informe que han elaborado ustedes? Bueno, este último informe tomaba precios de primeros meses del año, pero actualmente un ternero, por ejemplo, está en unos 210, 220, más o menos, teniendo en cuenta el índice Rosgan, de kilo, sí, 220, ponele 220 por kilo de animal en pie, y hoy por hoy, tomando datos, por supuesto, de la región pampeana, porque ustedes están en Patagonia, que hay diferencias seguramente, el precio del kilo de carne está entre unos 600, 700 pesos, dependiendo del corte. Vos me decías que en la Patagonia estaban en 1.000, así que, bueno, nos damos cuenta que realmente las diferencias regionales son importantes. De todas formas, son muy distintas, sí, son muy distintas. Y, bueno, el ternero, habría que ver el ternero en la Patagonia, ¿cuánto se está pagando más o menos? Quizás sean un poco más caros, a lo mejor 230, por ahí, más o menos como para tener un parámetro. Bien. ¿Hay alguna incidencia en todo esto? No es el tema de esta entrevista, porque después vamos a hablar con otros economistas de espada, pero dentro de estos factores que inciden en la composición del precio de la carne, ¿te puede mencionar alguna incidencia del tema de exportaciones de carne que estén incluyendo, digamos, la formación del precio interno? No, particularmente, a ver si entendí bien tu pregunta, lo que sí suele haber, primero que este análisis, primero voy a hacer una aclaración, en este análisis, es sobre mercado interno. O sea, que eso ya marca una diferencia, porque no tomamos en cuenta factores o precios, o algo que esté incidiendo desde la exportación. Yo creo que ese es el factor importante. Nosotros analizamos pura y exclusivamente el animal que va al mercado interno, el que consumimos nosotros. Por eso es un animal más chico, de unos 400 kilos, si uno se va a un análisis de exportación, ese animal es muchísimo más grande, y que incluso tiene otros tiempos de terminación, tiene otra estructura distinta a esta, la que estamos mostrando en este momento. Para ir terminando, Natalia, y agradeciendo tu tiempo y gentileza, en los otros productos que han analizado, lo que tiene que ver con la leche y el pan, ¿se verifica una incidencia similar del peso de los impuestos, por ejemplo, el 28% decimos en la carne, ¿hay una proporción similar también en estos otros productos? Sí, en el caso de los otros productos es un poco más chica esa incidencia, pero sigue estando presente también. De hecho, como conclusión, hemos arribado a que por lo menos un peso de cada 4 que pagamos por estos productos, es decir, por la leche, por el pan y por la carne, en promedio son impuestos. Entonces, eso se replica en otros productos. En el caso de la leche, por ejemplo, el 26% del precio que pagamos por un sachet son impuestos. Y en el caso del pan es de un 22%. Incluso el caso del pan es como más llamativo todavía porque los impuestos terminan siendo más importantes que la sumatoria de lo que es el trigo más la harina. O sea que cuando pagamos un kilo de pan, pagamos más impuestos que la propia harina, que es el insumo básico del pan. Es decir, a ver si lo entendí bien, en un kilo de pan tiene mayor incidencia el peso de los impuestos, la cuestión impositiva, que lo que son los insumos básicos como la harina. Claro, la participación. Para hacerlo resumido, por el kilo de pan nosotros tenemos una participación del trigo, la producción primaria del trigo representa el 13%. El molino, el 5%. O sea, ahí ya tenés lo que es producción primaria más la harina, que es el molino. Eso ya te hace un 18%, ¿no? Después tenemos un salto importante en el valor agregado de lo que es a través de la panadería, que representa un 60% del precio. Ahí tiene que ver por qué, bueno, la panadería tiene mayores costos por unidad de producción que lo que tiene el molino y el trigo. Tiene mucho costo de personal, es una actividad que se requiere de la presencia de las personas, de los panaderos, porque es una producción más artesanal, distinto a lo que es el molino y el trigo. Y después tenemos los impuestos del 22%. Entonces, en esa estructura vemos que los impuestos son más importantes que la sumatoria del trigo y el molino, que representan la harina, en el precio final. Bien. Y con la leche, un porcentaje similar, digamos, un 25% de la estructura impositiva. Exactamente. Específicamente es un 26%. Y después el resto se distribuye, que el tambo representa el 35%, la industria el 33% y el comercio el 6%. Perfecto. Nos queda claro, Natalia, te agradecemos mucho por este tiempo, la posibilidad de dialogar, y seguramente podremos mantener un contacto como para seguir de cerca la evolución de estos trabajos, porque además ustedes los vienen realizando de forma periódica. Así es que muchas gracias, y te despido hasta una próxima. Bueno, muchísimas gracias, y un placer hablar con vos. Hasta la próxima. Hemos dialogado con Natalia Ariño, ella es economista desde FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. Será hasta una próxima oportunidad para ADN Sur TV.